hola amigos como están espero se encuentren súper súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo de volea y como ya vieron el título ahorita les voy a enseñar cuál es la mejor manera de ahorrar dinero ahora para el fifa 20 quienes como yo comparten esta misma adicción y amor por el fútbol entonces pues vamos a empezar son dos pasos básicamente y ahorita les voy a enseñar los dos para que pues sea completamente este tutorial para este truco para que desde el externo e incluso días antes tengan el fifa y puedan empezar a hacer su ultimate team jugar carrera el nuevo fifa street que es llamado volta entonces pues vamos a empezar aquí ya tengo lista la página de internet lo primero va a ser buscar esto y hay access que por cierto este truco funciona ya me parece que así tanto para con xbox con playstation y con pc yo lo voy a hacer ahorita con playstation que es buscar esto y hay access esta es una suscripción que nos va a dar un 10% de descuento en los juegos y tiene incluso algunos juegos si les gustan aquí pueden ver incluso los juegos que tiene si les gustan estos que les conviene comprar el acceso que tiene todos estos juegos de manera gratuita yo la verdad es que pues prácticamente sólo juego fifa y el fifa 20 no viene incluido gratis aquí pero pues igual nos va a servir para tener un descuento aquí vean en la página nos dice que tienen un descuento del 10% en las compras digitales en playstation xbox entonces este truco sólo funciona en playstation y xbox y bueno qué vamos a hacer vamos a ponerle aquí unirse a y access somos plataforma playstation 4 elegir un plan aquí yo creo que lo importante es que si solamente lo van a ocupar para este truco y ahorrarse algo de dinero del fifa es comprar la mensualidad de 55 dólares que en realidad nada más se comparía para tener el descuento y luego luego cancelarla igual tener unos días antes de acceso y pues se las vamos a poner por aquí si les gustan los juegos de ie que está el battlefront algunos como army of 2 ya muy viejos pero pues yo la verdad casi no juego los sims pues pueden comprar este el plan anual por 30 dólares y van a tener muchísimos juegos que pueden disfrutar pero bueno en este caso exclusivamente para el truco que yo voy a utilizar de hecho esto que estoy haciendo ahorita es la manera en la que yo voy a comprar el fifa entonces vamos aquí por la mensualidad de 5 dólares y lo que tenemos que hacer es suscribirnos y nos dice que vamos a tener aquí que confirmar antes de confirmar vamos a revisar que si sea nuestra cuenta que me parece que si lo es si si es nuestra cuenta vamos a suscribirnos y bueno aquí ya agregamos nuestro método de pago tenía aquí yo 2 dólares entonces pues solamente voy a gastar 3 dólares en esto vamos a confirmar la compra del acceso de un mes aceptar y continuar y listo ya tenemos el primer mes de ie access y bueno amigos ahora sí vamos a pasar a la segunda parte que parece vamos a tener que cambiarnos aquí a la play y aquí está ya abierta y ahora sí estamos ya aquí en la play como les digo lo que tenemos que hacer es abrir el fifa 19 si es que no lo tienen pues ya les dije piénsela un primo o alguien y pues el chiste se espera aquí rápidamente a que abran van a tener aquí el menú inicial y en esta esquinita están como las noticias que nos dice que ya es lemo no le descargado que pues ahí voy a retrasar un poco pero es probable que javi nos ayude con este demo a mostrar cómo es y aquí está el reserva fifa 20 hay un 10% en la última edición y pues vamos a seleccionar esa opción y pues aquí lo único que podemos hacer es reservar esperamos aquí no sólo tenemos los 10 dólares que ya estaban en 89 sino otros 10 dólares y el precio que nos queda es de 80 dólares cabe mencionar que el descuento de ie access el que es 10% de descuento está en las tres ediciones en la de 100 dólares en la de 80 y en la de 60 que es la normal quedarían más o menos en 54 dólares 72 dólares y pues está ya por 8 dólares más te estás llevando la edición la edición que tiene más contenido que pues es sobres para cada semana jugadores especiales un icono prestado cinco partidos y uniformes adicionales entonces pues ya lo único que tienes que hacer es darle aquí en reservar pero este truco del otro 10% extra de descuento sólo aplica para esta edición entonces esa es la manera que te vas a ahorrar los 20 dólares que tienen el título del vídeo entonces pues ya nada más vamos a continuar para finalizar la compra y vamos a confirmar la reserva y ya está la otra parte importante es que por reservar en la tienda tenemos acceso el 24 de septiembre o sea tres días antes de que salga el juego pero además tienes y access me parece que vas a tener acceso a 10 horas de juego ya el juego completo desde el 19 de septiembre me parece por aquí abajo les voy a poner la fecha entonces yo creo que es un excelente deal para todos los que llamamos este simulador del fútbol y el fifa y yo creo que es muy buen ahorro 20 dólares espero que lo aprovechen es la primera vez que esto está en playstation porque creo que ya saben xbox entonces amigos espero les haya gustado el vídeo si fue así no olviden suscribirse y darle like ya vamos a empezar a hacer más vídeos en cuanto salga el fifa 20 los mejores jugadores mexicanos los mejores de la liga mx igual y hacer un partido entre esas dos plantillas y pues espero me sigan aquí en el canal no olviden seguir mis redes sociales que se les estoy poniendo por ahí abajito y bueno nos estaremos viendo en los siguientes vídeos adiós